Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que vamos a escuchar las palabras de la rata de Ratti y si señores, señores, el alacrán Luis Ratti ha salido ahora con los mismos lineamientos que dio Maduro de que Edmundo González y Enrique Márquez eran o son personas que están buscando crear guarimbas y que quieren dañar a toda la comunidad venezolana, dañar el proceso electoral. Escuche lo que dice la rata de Ratti y ya volvemos. Dios te bendiga Venezuela, bueno vamos a aprovechar y vamos a hacer un anuncio acá y bastante importante. Andan diciendo por allí y lo publicó Mundillo Político que le dio un saludo a Mundillo Político pero están equivocadas de información y a Giancarlo Di Martino, excelentísimo embajador de Venezuela en Italia, un saludo embajador, pero con todo el respeto que se merece, quiero informarles que están muy mal plateados. Yo jamás haría ningún tipo de alianza con muertos políticos, ni con vendedores de tarjetas, jamás haría una alianza con la extrema derecha y con fracasados de la política venezolana. Enrique Márquez está colaborando con los sectores violentos, están colaborando con el extremismo, el extremismo que quieren llamar a guarimbas y atentar contra la paz. Enrique Márquez nunca ha jugado, Enrique Márquez es un Henry Falcón, nunca ha jugado con la verdad. Por lo tanto, quienes conocemos de la política venezolana y esos sectores ambiguos, ambiguos, jamás podemos apoyar a este tipo de sinvergüenzos. Desde aquí les anuncio de una vez, el día martes estaremos denunciando formalmente ante los poderes del Estado, ante el Poder Electoral y el Ministerio Público, a Edmundo González y a Enrique Márquez por estar contra los procesos de paz y el proceso electoral por la vía pacífica. Porque el no asistir a firmar un acuerdo es parte de un plan violento. Cualquier argumento que hagan en los medios es una mentira. Desde aquí les envío este mensaje. Dios los bendiga. Bien, como lo escucharon, señores y señores, ahí estaba el dirigente político Luis Ratti, mejor conocido como La Rata, y no precisamente La Rata de Ratatouille, expresó por medio de un video publicado en su cuenta de X, que la cuenta de Mundillo Político estaba equivocada en la información. Ya les voy a compartir lo que dice Mundillo Político. Mundillo Político compartió un tuit que dice lo siguiente. La alianza entre Enrique Márquez y Luis Ratti. El candidato presidencial Enrique Márquez está jugando un juego muy diabólico desde hace meses. Márquez decidió no asistir hoy al CNE a firmar junto a los demás candidatos presidenciales el acuerdo para el reconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio, con el fin de venderse ante los electores opositores como el candidato más potable para sustituir a Edmundo González cuando en las próximas semanas las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática, Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela sean inhabilitadas por el TSJ para seguir el plan macabro de María Corina Machado de desestabilizar el país como lo hizo en el 2014 y en el 2016. Lo cierto, esto lo está diciendo Mundillo Político y lo estoy leyendo, lo cierto es que Enrique Márquez es quien financia y asesora a Luis Ratti. Sí, mentira, a los asesora y financia Diosdado Cabello. Sigue diciendo Mundillo. Además, fue quien lo puso en contacto con los magistrados de la sala electoral del TSJ, amigos cercanos de Márquez, para que Ratti solicitara la inhabilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y a su candidato Edmundo González, que por cierto se espera que la sentencia salga la segunda semana de julio, ojo con esta fecha, gracias a la dirigencia de Ratti y a la presión que está haciendo Enrique, la le hace a sus amigos del TSJ. Señores opositores, olvídense de Luis Ratti, él es solo un peón. Enrique Márquez fue el gran actor intelectual de la operación para inhabilitar el mundo González. Por eso Márquez decidió seguir siendo el candidato independiente, después de que el CNE no dejara inscribir a Corina Lloris como candidata de la Mesa de la Unidad Democrática, ya que Márquez manejaba la información de que el TSJ se iba a volar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Enrique, querías operar para el gobierno y al mismo tiempo para la oposición, pero te salió el tiro por la culata, papá. Traidor es traidor. Otra cosa, Enrique, te voy a dar un consejo, no te confíes, es de Griselda Reyes. Esta historia continuará. Eso fue lo que dice el tuit de mundillo político al que Luis Ratti le hace una rectificación, porque Luis Ratti dice que Enrique Márquez pertenece a la extrema derecha. Eso es totalmente falso. Enrique Márquez es más izquierdista que el mismo Maduro. Decir que fue Enrique Márquez el que tutela y le da las instrucciones a Luis Ratti, eso es falso. Eso lo ha hecho Diosdado Cabello. Ahora, Ratti dice que él nunca haría alianzas con muertos políticos ni con vendedores de tarjetas. Jamás haría una alianza con la extrema derecha y con fracasados de la política venezolana. A juicio de Ratti, Enrique Márquez está colaborando con los sectores violentos. Está colaborando con el extremismo que quiere llamar a las guarimbas y quiere atentar contra la paz. Las mismas palabras de Nicolás Maduro. Para alguien que piensa supuestamente y dice ser opositor, está utilizando el mismo lenguaje de Nicolás Maduro. El mismo lenguaje de Jorge Rodríguez, el mismo lenguaje de Diosdado Cabello. Lo más tremendo del caso es que Ratti le muerde la mano a quien le dio de comer. Porque el tipo llega y dice Enrique Márquez es un Henry Falcón. Y recuerden que Ratti era alto pana colaborador con la campaña de Henry Falcón en las elecciones pasadas. Era su alto pana, su mano derecha. Y ahora dice que Enrique Márquez es igualito. Que nunca ha jugado con la verdad. Por lo tanto no podemos apoyar este tipo de sinvergüenzura. Dice él, la sinvergüenzura para mí la representa Ratti. Ahora, ¿dónde está el peligro señoras y señores? Yo a ustedes les he venido diciendo que el régimen tiene una carta bajo la manga. Y como lo ha dicho el tuit que acabo de leer, entre líneas como se lo dije. Claro, ellos cambian el personaje. Porque la misma jefa del Tribunal Supremo de Justicia, que fue la que anuló las primarias y es la que ratificó la inhabilitación a María Corina Machado, es la que hoy es presidente del TSJ. Ella no es ficha clave de Enrique Márquez. No, ella es ficha clave de los hermanos Rodríguez. Recuérdese que la que estaba antes de ella era ficha clave de Diodado. Y ella no quiso poner su reputación en riesgo inhabilitando a María Corina. La sacan a ella y meten a la otra que lleva por cierto apellido Rodríguez. Un nombre de Frankenstein bien raro, pero de apellido Rodríguez. Esa es la que va a sacar esta conclusión que nos ha adelantado aquí Mundillo Político. Cuando dice que a mediados o unas semanas antes de las elecciones van a anular las tarjetas de la mesa de la Unidad Democrática de Un Nuevo Tiempo y del Movimiento por Venezuela. O sea que lo que yo vengo repitiéndoles es algo que está latente. Lo ha dicho Mundillo Político y ahora Luis Ratti dice que la próxima semana, que el martes 25 de junio, él va a ir ante el TSJ nuevamente a denunciar formalmente a Edmundo González y a Enrique Márquez para que los dos sean inhabilitados. Ah, sentenció que ambos al no firmar el acuerdo del Consejo Nacional Electoral es parte de un movimiento violento. Ni el candidato presidencial unitario de Mundo González Urrutia ni el abanderado del Partido Centrado, Enrique Márquez, decidieron firmar los acuerdos. Ya las razones lo hemos explicado en nuestros videos. El documento establece que los candidatos se comprometen a reconocer absolutamente que el Consejo Nacional Electoral ha venido dando cumplimiento a todas las garantías electorales en cada una de las fases del proceso establecido en el cronograma electoral, asimismo a convalidar los resultados que ellos emitan que sean emitidos por el Poder Electoral respetando la expresión perfecta de la voluntad popular mediante manifiesto a través del sufragio en concordancia con lo previsto en el Acuerdo de Barbados y el Acuerdo de Caracas. Sin embargo, esto no ha sido así. El Consejo Nacional Electoral ha incumplido el Acuerdo de Barbados al impedir la participación de la candidata unitaria electa de las primarias María Corina Machado, luego al impedir a su sustituta Corina Lloris. También el Consejo Nacional Electoral incumplió el Acuerdo de Barbados al limitar la inscripción y actualización del registro electoral, impidiendo que más de 4 millones de venezolanos en el exterior se empadronaran para poder votar en los consulados. Tampoco el Consejo Nacional Electoral cumplió con el punto del Acuerdo de Barbados que establecía que se iba a permitir la presencia de la misión de observación electoral de la Unión Europea. El acuerdo, suscrito por los ocho candidatos en el Consejo Nacional Electoral, también señala que se comprometen a competir en un clima de respeto, paz, participación democrática, para que dure el proceso electoral del 28 de julio del 2024. Y los demás días posteriores a este no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país. También se comprometieron a solicitar a la comunidad internacional el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de nuestra nación y exigir el levantamiento absoluto de las sanciones coercitivas unilaterales. Por último, los candidatos suscribieron la voluntad absoluta de reconocer los resultados emitidos por el poder electoral como garante de la fuente creadora de los poderes públicos mediante el sufragio, fundamentando sus actos en la preservación de la voluntad popular expresada a través del voto en ejercicio de su soberanía. Eso es todo lo que sabemos de la rata de rati, de los acuerdos firmados y de los planes diabólicos maquiavélicos del régimen de eliminar las tarjetas de la mesa de la Unidad Democrática de Un Nuevo Tiempo y de Proyecto Venezuela. Señoras y señores, se lo vengo diciendo, esto se va a poner candela. El que puede interpretar mis palabras, intérpretelas, pero esto se va a poner candela. Así que amarranos el cinturón y a preparar todas las cosas, porque si al régimen se le ocurre inhabilitar el mundo González, se prende Venezuela y a toda mi gente de resistencia activos, porque el 2014 y el 2017 va a ser un paseo de niños comparado a lo que se nos viene ahora. Preparados, no es lo que queremos, pero el régimen está apuntando hacia allá. Así que déjame tu opinión en la cara de comentarios, ¿qué piensa de esto que ha dicho la rata de rati? ¿Qué piensa de lo que ha dicho también esta cuenta de mundillo político de Twitter? Y bueno, déjame tu opinión, me encanta leerla. Si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como filósofo777 o en Instagram como filósofo777 USA. Como siempre, visita autodidactamillonarios.com. Si quieres formarte, si quieres capacitarte, si quieres aprender un arte y hacer un negocio con ello, únete a los cientos de estudiantes que estudian con nosotros por internet desde cualquier parte del mundo. 1.400 cursos para que aprendas un arte y montes tu negocio. 50% de descuento en todos nuestros cursos. Un abrazo, rompe costillas. Bendiciones. Hasta la próxima.